Venga, van subiendo todas para la reja, el país de Claudio Fernández Ganadino por excelencia. Ahí hay la nueva detrás de la diana, buscando a ver que vamos juntas. Quería sellarla, venga, ya. Quería hablar, pero cuando hemos ido, ya se ha quedado una. Que voy a bailar. Que voy a bailar. Venga, ya están todas preparadas, colocaron como ya dice doña Ricci. La maestra, que la maestra no es importante hacer caso, que son los maestros, son los que son. Venga, fíjate. La misunina está ahí. Venga, aquí también. Esta de la quina. La mía, me voy a cambiar porque… Cuidado. Donde estén todas preparadas. La reja. Esa canción tan antigua que dice… Niña… Niña asomada ahí. Niña asomada ahí. Está preparando, asomada aquí en la reja, pero no asomada ahí en la reja. Venga, eh. Concentrada. No, no abre, no abre, eh. Juan Luis Coutilla. Tiene que ser el joven. De su niño ya ha llegado la pinta de la pinta de pinta de tres años. Ya convirtió del final de una noche. Granavita de la ropa de las rejas. Ahí va. 3, 2, 1, 5, 1, 5, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 24, 17, 19, 29, 20, 21, 22, 23, 24, ¡Gracias! 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 ¡Y lo haces! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guapa! Yo voy a comer en la vida. En la vida. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida.